Nos encontramos en la Máxima Casa de Estudios, está con nosotros Pedro Díaz del equipo de Programa de Desarrollo Local del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Tenemos entendido, don Pedro, de que ustedes realizaron una gira de profesores a San Marcos de la Sierra. ¿Cómo estuvo esa gira? Sí, frecuentemente hacemos giras a San Marcos de la Sierra. Esto se deriva de una carta de entendimiento que en su momento, en el año 2015, se firmó con la Municipalidad de San Marcos de la Sierra, en donde hay diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional que están desarrollando trabajos en San Marcos de la Sierra, un promedio de ocho unidades académicas. También tenemos ahí en San Marcos de la Sierra jóvenes universitarios de diferentes unidades haciendo su práctica profesional. Hemos tenido de agronomía, hemos tenido de enfermería. Ahora, hace un par de semanas, incorporamos a dos jóvenes de la carrera de Psicología que hagan su práctica en este municipio, en vista que hay muchos problemas con la niñez y problemas con padres de familia que tengan requerimientos en esta disciplina para procesos de formación y capacitación. ¿Cómo va el proyecto de APS en esa zona? En ese municipio todavía nosotros no hemos llegado a implementar lo que es el programa APS. Estamos en otros municipios, pero lo que es San Marcos de la Sierra, lo que se están haciendo son proyectos, digamos, se está a través de la Facultad de Medicina estableciendo un trabajo de investigación con niños de las escuelas para ir dándoles seguimiento y llevarles el control en cuanto a su estado nutricional de los niños en caso de que se vayan dando algunos problemas, ir dando las recomendaciones que correspondan. En el caso de Psicología, Psicología está desarrollando un trabajo con el sector educativo del municipio de San Marcos de la Sierra. Ahí tenemos, la carrera de Psicología trabaja con padres de familia, docentes y alumnos de los centros educativos del municipio. También tienen un programa ellos de estar estableciendo en los centros educativos lo que le llaman ludotecas, que son acondicionamientos de aulas, espacios físicos para que los niños tengan un mejor aprovechamiento en su educación. Realmente, don Pedro, ¿esto fortalece el proceso de vinculación a una sociedad? Claro que sí, porque las unidades académicas tienen esa oportunidad de llegar a poner en práctica lo que en las aulas explican de una forma teórica, en cambio ahí tienen la oportunidad de ponerlo en práctica y también de alguna manera le permite retroalimentarse, tener ese intercambio con la comunidad y les permite tener ese aprendizaje práctico. Tenemos una serie de unidades académicas, como les decía, en San Marcos de la Sierra. Tenemos para el caso pedagogía. Pedagogía está en un proceso de alfabetizar a la gente que no sabe leer ni escribir en el municipio, que por cierto es un alto porcentaje, el diagnóstico que ellos han determinado logra dar datos que el 48% de la población de San Marcos no sabe leer ni escribir, población joven y adulta, ellos están en un proceso de capacitar a facilitadores locales para emprender un proceso de alfabetización del municipio. Están por terminar esta etapa y luego ya entrarían a lo que es meramente el proceso de alfabetización. Agradecemos a Pedro Díaz, del Departamento del Programa de Desarrollo Local, de vinculación a una sociedad por estas importantes noticias. Les habló Ramón Morales. Que estén bien. Gracias. Gracias.